Bueno, seguramente habrás oído sobre este barco tan mitológico que en la historia siempre se ha oído hablar de él Así que en el podcast de esta semana hablaremos sobre este barco que es el Titanic Así que yo soy una persona ordinaria y esto es un podcast ordinario Bueno, y una de las principales cosas por las que el Titanic era tan famoso Pues era por su gran tamaño, ¿no? Porque para la época en que fue hecho, ya hablaremos de la fecha más adelante Era enorme para la tecnología que se tenía en ese momento Es por eso que el Titanic estaba equilibrado entre tecnología y transporte Porque podía ser grande pero también podía transportar a muchas personas Que también fue lo que lo terminó hundiendo en cierto modo Y bueno, empezando con los datos curiosos Si viste la película del Titanic Bueno, si no la has visto, hago aquí una alerta de spoiler Por si no la has visto Que creo que, me imagino que por lo menos ya la has visto O ya, digo, ya sabes de qué tratará, ¿no? Que ha pasado mucho tiempo desde su estreno Bueno, las personas, con las personas de la historia Que eran Jack y Rose En realidad sí existieron Si fueron personas reales Que su historia sí fue real Entonces, pues un dato curioso Por si no lo sabías O por si te interesa Que obviamente no era Leonardo DiCaprio No se parecía obviamente Pero sí existieron esas personas Bueno, y la fecha en la que partió En la su primer... La noche en la que hizo su primer viaje Aunque en realidad fue en el día Fue el 10 de abril de 1912 Haz tus cuentas Y fíjate cuánto tiempo ha pasado Desde que este Titanic Partió por primera vez Y que aún se le sigue recordando Pues por lo trágico que sucedió en ese viaje, ¿no? Y me da curiosidad Cómo saber que ya ha pasado Más de 100 años Ya ha pasado más de un siglo Y aún lo seguimos recordando Como si fuera ayer, ¿no? Bueno, y volviendo a más... Volviendo a los datos curiosos Bueno, que no es una curiosidad como si Bueno, el barco medía dos... Bueno, el Titanic medía 256 metros Que, pues, te digo Como ya ha pasado más de un siglo Obviamente ya hay barcos más grandes, ¿no? La tecnología ya ha avanzado Y pues nos ha permitido hacer barcos más grandes Así que, bueno Pasemos con lo del accidente Que fue algo muy trágico Y por lo que es tan famoso este barco En la noche El 15 de agosto de 1912 Fue cuando se estrelló el Titanic Bueno Chocó contra un iceberg Si viste la película Si viste la película Me imagino que ya habías visto eso O si lo habías oído por alguna parte Chocó contra un iceberg Y esto es un dato curioso Que me llamó mucho la atención Decían que el Titanic no se iba a hundir Porque era grande O sea, era muy grande Pero eso fue lo mismo Que lo terminó hundiendo, ¿no? Como estuvo tan grande No pudo dar vuelta a tiempo Porque Pues porque estaba muy grande, ¿no? Entonces Fue lo que lo terminó Hundiendo Y Otra cosa Es como Como mismo pensaban Que no se iba a hundir Pues no tenían suficientes No tenían suficientes Barcos Para Para salvar a todos Todos los que estaban En ese barco Y Bueno Otro Otro dato Para Pues para que veas Que tan trágico fue eso El Titanic En ese momento Llevaba a 212 personas Perdón 12.212 personas De las cuales Nomás 739 personas Lograron salir Lograron sobrevivir Te digo Es lo mismo que decía No Al creer que no se iba a hundir Fue por lo que no tenían No tenían los suficientes botes Y Pues se terminó hundiendo, ¿no? Duró 4 horas En hundirse Este barco Y Obviamente Aunque duró muchísimo Aunque dirás Bueno En 4 horas Podrían hacer algo El barco Más cerca Fue eso Llegó Alrededor de 5 horas Después del accidente Entonces Haciendo que Que muchas personas Pues no sobrevivieran ¿No? Lamentablemente Y bueno Una pregunta Que Que me hice Cuando estaba investigando Sobre este Titanic Me dije Bueno Me pregunté ¿Por qué no ¿Por qué no lo sacan del agua? ¿No? Si Pues lo podrían poner En un museo ¿No? Y Y podrían sacar dinero De él Y la respuesta Es porque Es muy caro ¿No? Es muy caro Es muy caro Sacarlo del agua Sin Sin que se rompa ¿No? De por sí Ya está partido Y Y otra cosa Es que Se está pudriendo Por dentro El Titanic Porque Te digo Lleva más de un siglo Ya lleva más de un siglo En el fondo del mar Y obviamente No están sus mejores condiciones Obviamente Se Se está oxidando Se está pudriendo Entonces Hacer lo que salga Sin Sin romperse Más de lo que ya está Pues sería muy caro Y aunque digas Pues hay muchas joyas Porque Y va mucha gente rica En este En este Titanic Eh Aún así Sería Más Más caro Lo que cuesta Sacarlo Que Que lo que le pueden sacar De dinero Y bueno Eh Otro dato Que Bueno Es que En 2022 Se planea hacer El Titanic 2 Y bueno Es una idea Que Que por lo menos A mi Me interesa bastante Que la primera vez Que intentaron hacer esto No funcionó Pero pues ahora No creo que sean tan tontos Para cometer el mismo error Dos veces Y Y pues bueno Me interesaría saber Si Si esta vez Si llegan A lograr a su destino Porque Pues Como decía al principio El Titanic Es uno de los barcos Más Pues más famosos Si piensas en barcos Grandes Pues obviamente Piensas en el Titanic O es de los primeros Que se te vienen a la mente Y bueno Otro dato curioso Ya para Para despedirnos Es que Duro Bueno Eh Como decía Se hundió en 1912 Y duraron Hasta 1985 En encontrar El lugar exacto Donde se hundió Y puedes decir Bueno Porque duraron tanto Si Si sabían Donde se había hundido Y la verdad Es que no No pueden No sabrían Donde Exactamente Estaba Por una simple Razón Y es que Cuando mandaron La señal de auxilio Obviamente Seguían avanzando Entonces No sabían No sabían Donde Exactamente Avanzaron Si avanzaron Derechos Y se fueron Para un lado Entonces Por eso Duraron Tanto tiempo Sin saber Donde estaba Te digo Fue muchísimo Tiempo Y Y Pues para Cuando lo encontraron No tenían Ni siquiera La La herramienta Suficiente O la tecnología Para en ese momento Para sacar El Titanic De bajo el agua Por eso Ya estaba Muy Muy maltratado Para intentar Sacarlo Desde este punto Desde 1985 Ahora para el 2020 Donde estoy grabando Este podcast Obviamente No tenían Ni de chiste Posibilidades De sacarlo Y bueno Esto es todo Por el podcast De esta semana Si te gustaría Una segunda parte Con más datos curiosos Sobre Sobre el Titanic O sobre cualquier cosa Ponlo aquí abajo En los comentarios Y Bueno Dale un like Si también lloraste Con la película De Titanic Yo si la verdad Así que Deja en los comentarios Que temas Te gustaría Que hablar En el podcast De la siguiente semana Recuerda que Tiene que ser Un tema En el que Youtube Bueno En que pueda salir En Youtube Y bueno Yo soy una persona Ordinaria Y nos vemos En la siguiente semana De la siguiente semana Y nos vemos